No sabemos la gente que está muriendo en Gaza, no sabemos, son incontables. No se cuentan cuántas personas han quedado debajo de los escombros, no se cuentan cuántas personas están muriendo por causa de las heridas que no se pueden, que se infectan y no se curan, no se cuentan las personas que están muriendo por falta de acceso a enfermedades que anteriormente el conflicto había. Ellos piensan que van a morir, o sea, se sienten tan abandonados que ellos no piensan otra cosa que al final van a morir. Se preguntan por qué, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? ¿Nos queréis exterminar? Van a morir muchos críos y van a morir muchas mujeres porque no tienen la mínima oportunidad de ir a una maternidad y los hospitales están saturados. Están llenos. Es como el metro. El metro a las ocho de la mañana. Eso es un hospital. Los niños que llegan vivos a unos hospitales, bueno, lo he podido ver en las imágenes, desmembrados, pierden extremidades llenos de sangre, y lo he contado en televisión. Impresiona mucho a los compañeros que trabajan en las urgencias como los cadáveres de niños vienen llenos de sangre y de heces porque del miedo que tienen los pobres antes de morir, sus esfínteres se abren y mueren de esta miserable manera. Es injustificada esta matanza de civiles que se está produciendo. Me da vergüenza. Me da vergüenza como occidental que esta falta de acción por parte de los poderes fácticos para parar esto de una vez.